Como parte también de las actividades de aprendizaje, detectamos que nuestros niños y nuestros padres de familia no leen cotidianamente. Para tratar de implementar, utilizamos la estrategia que se llama Morralito Viajero. En el mes de diciembre los maestros hicimos un Morralito y le dibujamos una caricatura para todos los niños. Ese Morralito se lo llevan y lo traen todos los días. En ese Morralito se pueden llevar un libro de la biblioteca de aula. A la salida registran quién se lleva aquel libro, qué día se lo está llevando y cuándo lo regresa. Y afortunadamente también parte del recurso lo utilizamos y la compra de algunos libros. Desafortunadamente los libros que tenemos se han ido maltratando poco a poco, pero por el uso. Ha sido por el uso, no ha sido porque han estado guardados o porque han estado aventados. Se han estado utilizando y el hecho de utilizarlos los deteriora constantemente. Entonces, venimos a reforzar nuestra biblioteca de aula, venimos a reforzar también con la compra de libros en nuestra biblioteca escolar. Los niños han leído prácticamente todos los libros. Los niños todos los días quieren llevarse un libro. Algunos quieren llevarse más de uno, pero insistimos en que debe ser de uno en uno para poder darle una lectura apropiada. Y sobre todo fomentar este espacio familiar en donde esté mamá o papá y sus hijos en un momento de confianza, en un momento de amor, en un momento de unión entre ellos para reforzar estos lazos familiares.